¡Suscríbete! El cual es totalmente gratuito Aunque cuenta con la opción de compras integradas en la aplicación Para ampliar sus funcionalidades Aunque la versión gratuita es de los más configurables que he podido usar en mi terminal Android Como veis el launcher se llama LauncherX Y simplemente lo vamos a instalar Y clicando en el botón Home lo vamos a seleccionar como launcher predeterminado Como veis aquí es un launcher muy similar a Google Now Desde el cual el cajón de aplicaciones es igualmente similar a Google Now Aunque este es en horizontal paginado Bien, lo que tiene de bueno este launcher es que cuando clicamos en la pantalla Tenemos un montón de opciones de configuración Aparte de, como es lógico, cambiar el fondo de pantalla o los widgets Tenemos ajustes que ahora vamos a entrar en él Que son muy, muy, pero que muy configurables Desde aquí tenemos en primera instancia estas bolitas de aquí Que es para activar una animación en el launcher Por ejemplo, si le damos a este que es el único que tenemos disponible en su modo gratuito Como veis aquí nos va a aparecer esta nieve Que nos va a venir fenomenal para estas fiestas navideñas Adecuar nuestro terminal Android Bien, vamos a lo interesante Si nos vamos a la opción ajustes Como podéis ver aquí vamos a poder ajustar prácticamente cualquier cosa Vamos a irnos primeramente a la opción de Stop Y como podéis ver tenemos un montón de opciones Si le damos a la primera de Stop Grid Vamos a poder cambiar la cuadrícula de nuestro terminal Android Simplemente clicando, o sea, desplazando Como veis nos van a caber más o menos iconos Yo lo voy a dejar así, ya que me gusta así por defecto Le damos a aceptar Nos vamos a la segunda opción Tenemos opciones de transición Donde podemos cambiar a modo tablet, stack, etc, etc Yo lo voy a dejar de la misma manera Ahora nos vamos a la opción donde pone Icon Layout Y como veis esta es una opción muy interesante Fijaros en la parte de arriba Como podemos cambiar el tamaño de los iconos Poniéndolo de una manera totalmente personalizada Con esta barrita de deslizamiento Yo lo pongo al máximo Igualmente podemos habilitar la etiqueta del icono Como veis aquí no tiene título ningún icono Y aquí habilitamos el título Y desde aquí vamos a hacer lo mismo con la fuente Como veis Si voy desplazando la barrita Ponemos la fuente más grande o más pequeña Yo lo voy a dejar aquí más o menos Y ya lo tendríamos configurado También podemos configurar el color de la fuente Todo esto es gratuito Como podéis ver aquí Lo tengo en grisáceo Lo podemos poner en rojo Por ejemplo Veis que la fuente ya ha cambiado Y lo podemos poner en cualquiera de estos colores O incluso personalizarlo clicando en el icono S Si le damos por aquí Lo vamos a personalizar Como veis a ese fondo A mí soy muy clásico Y en este estilo me gustan Las letras o los fondos más claritos Voy a darle aquí Y lo pongo así como en plan blanquecino Que ya me gusta Después tenemos la opción De que la fuente sea con sombra o sin sombra Y que tan solo se nos ponga el nombre de la aplicación En una línea Como veis aquí Pondría launcher X Ha cortado para que quepa en una línea O aquí sería todo en dos líneas Yo lo dejo en una línea Pero esto no es todo Si seguimos con las configuraciones Vemos como tenemos más configuraciones Como por ejemplo La barra persistente de Google De la búsqueda de Google La podemos modificar Y ponerla en cualquiera de estas opciones Esto de manera gratuita Podemos poner la opción esta más colorida Podemos poner la opción esta más transparente Y bueno esto es a nuestro gusto También tenemos la opción esta Esta es Prime Una opción de pago La cual podemos cambiar el color De la barra persistente de Google Pero esta como veis aquí Lo pone en opción Prime Que tendremos que pagar Luego podemos hacer con el indicador de páginas Podemos poner un círculo Ninguno En este círculo diferente En modo línea Todo esto ya os digo Que lo tenéis que dejar cada uno a su ajuste Y lo mismo si queremos que tenga sombra O no tenga sombra Y las opciones configuran Podemos configurar el mínimo número de escritorios Yo tengo puesto uno como mínimo Pero podemos poner por ejemplo tres Si ahora le damos al Home Vamos a ver como ya nos aparecen aquí Tres escritorios Vamos a entrar de nuevo a los ajustes Y seguimos con los ajustes de desktop Que todavía nos quedan Fíjate todos los ajustes que tienen Tenemos habilitar el desplazamiento infinito Para cuando lleguemos a la última pantalla Volver a la primera Y que el fondo de pantalla Se mueva con el desplazamiento Tenemos opciones de widget Y de aplicaciones Si nos vamos a la pantalla principal del launch Como veis aquí La nieve se va acumulando aquí En la parte de abajo Y aparte de tener los tres escritorios Que ahora han puesto Si desplazamos desde la parte izquierda Tenemos este acceso directo a los widgets Algunos toggles como la linterna Y aquí nos saldrían las aplicaciones recientes A la vez que tenemos para limpiar la RAM Simplemente dando aquí Va a hacer una limpieza De todas las aplicaciones que tengamos en la RAM Que más opciones tenemos Como veis el fondo animado es muy muy guapo Vamos a los ajustes Tenemos ajustes para el cajón de aplicaciones También tenemos para el grid Como podéis ver aquí Podemos ponerlo como más nos guste Los efectos de transiciones La medida de los iconos Al igual que en el escritorio principal Lo vamos a poner de la manera Que nosotros creamos conveniente Y según nuestras necesidades Podemos ocultar las etiquetas O sea el nombre de los iconos E igualmente la fuente Hacerla más pequeña o más grande El color de la fuente De la misma manera Yo lo voy a dejar como está Pero bueno Que veáis que tenemos Un montón de posibilidades Con este launch Vamos a seguir con los ajustes Y tenemos por ejemplo también El estilo del lanzador Como veis lo tengo en horizontal Que es como viene por defecto Pero podemos poner vertical O en lista Vamos a darle en lista Nos vamos a ir a home Y vamos a ver que ha ocurrido Como veis Lo tenemos en una lista simple Vamos a volver a los ajustes Presionando en la pantalla Nos vamos a volver a driver Y en el driver style Lo voy a poner en vertical Ahora será un cajón de aplicaciones Como el de Google Note Launcher Igualito Con la posibilidad De modificar los iconos Si seguimos con los ajustes Podemos ver que Igualmente En la opción driver Tenemos Las opciones De transición De la animación Mostrar las páginas Como tarjetas Habilitar El scroll infinito Resetear La posición Cuando salimos Del cajón De aplicaciones Y bueno Un montón De opciones Incluidas Vamos a seguir Con las opciones De este launcher X Y por ejemplo Tenemos en la opción Dock Opciones para Que modificar Los iconos Que van a ir En el propio dock Tenemos Desde tan solo A ver si lo veo aquí Desde tan solo Un icono Hasta poder poner Hasta siete iconos A mi me gusta La opción Que viene predeterminada Que son cinco Pues lo dejo en cinco Y bueno Lo mismo Podemos hacer Dock icons Y con layout Si le damos Podemos igualmente Configurar la medida De los iconos Si viene con etiqueta O sin etiqueta Y la fuente Igualmente en la medida Y el color De la misma Vamos a seguir Hacia atrás En las páginas Del dock Podemos habilitar Más de una página Que quiere decir esto Ahora por ejemplo Está habilitado En tres páginas Y nos vamos al dock Podemos ver como Desplazando así Pues tenemos Nuevas páginas Lo dicho Es un dock Con infinitas posibilidades Y uno de los más configurables Que he encontrado Para Android Todo ello En su versión gratuita De la aplicación Recordad Si queréis un launcher Muy funcional Muy parecido a Google Now Ya que a mi me encanta Google Now Tan solo tenéis que ir A Google Play O Play Store Desde vuestro término Android Y teclear Launcher X Tener cuidado Porque hay opción De compras integradas Y por ejemplo Comprar la versión Prime del launcher Cuesta 5,50 euros Así que si Le vais a dejar El término Para un crío pequeño Sobre todo A habilitar la contraseña Para las compras Vale Y bueno Decirles esto Que clicando aquí En la información Que voy a dejar Una tarjetita O en la descripción Del vídeo Vais a encontrar Enlace directo A este sensacional Launcher Para Android Que clicando aquí Que clicando aquí Gracias por ver el video.